La policía de Los Ángeles está investigando el vandalismo de la estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood. La detective Megan Aguilar dijo que investigadores fueron llamados a la escena tras recibir reportes de que la estrella del candidato presidencial republicano fue destruida a martillazos. Un hombre que se identificó como Jaime Otis dijo que es el responsable de los daños. Otis dijo a Deadline Hollywood que su idea original era remover la estrella de Trump y subastarla para recaudar fondos para las 11 mujeres que acusan al magnate de haberlas anunciado de las que Trump ha negado los alegatos. La detective Aguilar dijo que está al tanto del reporte de Deadline pero que no comentaría si Otis es o no un sospechoso. La estrella de Trump se debelió en el 2007 en reconocimiento a su trabajo en el reality show The Apprentice de la cadena NBC.